pues ahí quedó amigos sin querer le dio buen sabor listo para que quede más fuerte ya quedó ya quedó listo para la venta buenas tardes o buenas noches aquí está un video más amigo de aquí de mi casa este video se va a tratar de que voy a restaurar un comedor y una cajonera pues este es el comedor que vamos a restaurar esta es la tela que le vamos a poner que le va a poner mi esposa ella es la que se la va a poner más o menos le da un tonito a esto azul que tiene como verde trae como azulejo como trae azulejo trae la mesita y esta va a ser la tela esas son las sillas esas son las sillas y luego este comedor se hace aquí atrás tiene una tabla que hace que se baje y acá tiene lo mismo el mismo sistema y pues esta es la cajonera esta es la cajonerita ahorita voy a hacer la tapadera de hecho ya la hice la tapadera para para este cajón y allá anda mi esposa anda allá anda chicoteada amor que a gusto con tu mariachi aquí no ya no más falta hacerle la tapadera al otro cajón para que para pintar la chocolate me ayudo y y y y y y y No, no, no. No, no, no. En esta parte de aquí. Ahí está. Que pegaba aquí. Yo le corté. Pues ahí está amigos, ahí quedó. Ahí quedó. Lo que pasa es que casi no hay espacio entre cajón y cajón. Y aquí también tuve que cortarle. A este también tuve que cortarle el de abajo porque pegaba en esta parte de aquí. Y ahí está, miren. Ya cierra. Ya no pega ahí, pegaba aquí abajo. Como le digo, le corté esta tapadera. Y este no había quedado a línea con este. Este había quedado un poquito como un octavo para acá. Entonces ya lo quité, lo volví a quitar y ya lo recorrí. Y ahí quedó parejo con ese estrés. Ahí está. Ya no más falta pintarlo. Las puertas ya... Ya quedaron. Las puertas ya van quedándole. Ahí están. Ahí anda mi esposa, es la que anda. Ahí es mi chalanda, es la que me ayuda aquí. ¿Qué estás preparando? ¿Chocolata? ¿Chocolata? ¿Es laca? Es primer. Ah, es primer. Ah, es primer. Muy bien, amigos. Pues aquí vamos a echar la... La laca. Uy, ya no vamos a quitarla de los asientos. A la silla. Para que... Se comience a tapizar. Si es que debíamos hacer este video, porque alguien me comentó que querían ver cómo tapizábamos. Estos asientos. ¿Cuánto compraste de tela? Como... Dos metros. Dos metros de tela. Treinta pesos, ¿no? En la palisina, en la moda tela. Cuarenta. Cuarenta pesos. Fueron ochenta pesos, ¿no? En dos metros. Sí. Ochenta pesos. Y así se van a quedar estas, no se van a pintar. Muy bien, amigos, pues. Aquí ahorita le paramos, son las doce veinticinco, porque está fuertisísimo el sol. A mi esposa va a hacer un cevichito ahí. ¿De qué va a hacer, amor? Ah, ¿de camarón? De camarón. ¿Eh? Nada, de pescado. Ah, de pescado. Como me preguntaste que sí, que... ¿De qué quería ceviche? Pues te preguntaba qué iba a hacer con él. Ah. Con el camarón. Ay, ¿qué vas a hacer con el camarón? ¿Qué? No lo sé. No lo sé. ¿Ves qué estás haciendo? ¿Lo estás curtiendo? Sí. ¿Con limón? Ya nada más le echas la verdura ahí, vámonos. Ya nada más le echas todo la verdura ahí. Órale. Se antoja ceviche ahorita, no, cosas heladas, ¿no? Con este camarón que está haciendo. ¿Qué está pegando en el metrado Calibur? ¿Le se pega de julio y agosto, dices? Sí, yo creo que sí. Es que es difícil de pronosticar ese fenómeno. ¿Y qué es lo que le vas a echar, amor? Mate, cebolla, cilantro. Cebolla, cilantro. Surimi. ¿Le vas a echar un poquito de surimi para qué? Sí. Va cayendo un poquito más. Se mira poquito, pero somos nosotros tres nomás. Sí. Cebolla, cilantro, tomate, surimi, pepino, pepino picadito. Este, ¿qué es? ¿Qué es este? Este sí es ajo con sal. Este es ajo con sal. Ah, y el puré que nos falte. Purecito. Pues ahí quedó, amigos. Ahí quedó el cevichito de surimi con pescado. ¿Qué pescado es, amor? Filapia. Ese lo venden así como fileteados, ¿verdad? En la tienda. Sí. ¿Cuánto fueron? ¿Cuánto fueron? ¿Un kilo? ¿Meio kilo? Fue como medio kilo y tres barritas de surimi. Ese es para tres personas. Para mí, para mi esposa y para mi hija. Pues ahí quedó, amigos. Mira la tostada de surimi. Nada más que lo voy a traerle puré. Le traje a mi esposa uno de esos de chipotle. ¿Puré de chipotle? Sí. Pero, gente, que sin querer le dio buen sabor. Un buen sabor. Nada más que está muy enchiloso. Pero ahí está, mira. Mmm. 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 Es surimi. Percado de filapia, ¿verdad? ¿Masa? ¿Eh? ¿Masa? ¿Masa? ¿Masa, cuánto? Ah, de masa. Mmm. Es ese con el otro le da más sabor. Mira, con este calorón se antoja cosas heladas. Vamos a ver qué chulada, ¿verdad? Mmm. Fíjense, amigos. Yo no creía. Yo no sabía que existía puré de chipotle. Y sin querer traje uno de chipotle, ¿no? Mmm. Pruébenlo sí, amigos. Con puré de chipotle. Muy bueno. Muy buen sabor. Tan chilosito. No me quedé tan chiloso, ¿verdad? Mmm. Muy buen chulada. Una coca de piñal, ¿verdad? Que suave. Pues muy bien, amigos. Voy a terminar de comer. Y voy a seguir trabajando ahí afuera porque falta pintar el comedor. Y falta que mi esposa tapice lo que son los asientos de la silla. Bueno, hay de cortas que sobradito, ¿verdad? Sí. Sí, te le calculas. Le calculas ahí más o menos. Se me pongo la pulga y... Y se me pongo la suave. Y se me pongo la pulga. Pero... Y es detective. Pues muy bien. Un beso. Sonides. Y hay que nombrar es cortar el sobrante Ahí quedó, amigos Ahí fue con apas Se le ponen pellón ahí a algo Sí, pero no le vamos a poner pellón, ¿verdad? Pues ahí quedó, miren Ahí está la tela Ahí está la grafadora, unas tijeras Muy bien, amigos, son las cuatro y media Ya se mira que está lloviendo pedaz para el lado de Para el lado de la sierrita, miren Lo que tiene que ser muy bonito aquí cuando está lloviendo Están cayendo gotitas Ponerle los asientos Esto nomás se golpean De la vuelta De la silla Es pura, por la silla Ahí vamos parado Para mí eso ya nomás nos faltaba una pasadita Una pasadita y ya pongo la silla Y ahí va a quedar Ya quedó ya listo el comedor Ya quedó listo para la venta Allí en medio trae como un azulejo Como un Como tipo piedra, ¿no? Como imitación piedra Alí en medio trae Gracias por ver el video. Y pues ahí quedó la cajonera amigos, ahí le pusimos este burro de compañero, ahí quedó miren, eso fue ahora la cajonera y el comedor, ahí está ya lista para la venta. Gracias.